Bueno, queridas amigas, nos vamos a una boda muy especial a Canarias. Cuando lo subamos, evidentemente, cuando lo subamos ya habremos actuado y todo. Pero no quiero dejar de pasar esta oportunidad, ya que una vez que vamos a Canarias, pues vamos a hacer este public reportaje. ¿Verdad Capricho? ¿Sí? Sí. Bueno, ya sabemos que ese es nuestro avión, cariño, y nada. Esperadnos a embarcar. Os vamos contando, chicas. Bueno, queridas amigas, acabamos de despegar del aeropuerto de Mumao y ya vamos dirección a Canarias, nena. Amigas, eso que se ve en la foto que no veis ni lo que importa es el tel de Mumao. Ahí, 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 ahí. Eso, eso es el tel de Mumao. ¿Estamos llegando? Qué nervios para ella. Los compartimentos superiores o debajo del asiento. El respaldo de su asiento en posición vertical. Los reposabrazos bajados. La mesita plegada. El cinturón de seguridad abrochado. Suscríbete a nuestro canal, cariño.